Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya clásico hemos vivido hoy, victoria del Barcelona más que medicina con ese golazo de Rafinha callando bocas a esos que criticaban su fichaje por nuestro querido Barça El crack brasileño fue sin duda el mejor del partido También Lewandowski a pesar de tener poco ritmo pues también ha hecho para mí un gran partido El Barcelona con el partido de ayer ha mandado un serio mensaje a nuestro eterno rival Real Madrid que esta temporada va a ser totalmente diferente Ahora vamos con el tema principal de hoy Jan Laporta, eufórico después de ganar a Real Madrid acaba de anunciar dos auténticos bombazos para el FC Barcelona El primero es el fichaje de Koundé está prácticamente hecho, prácticamente cerrado y se va a hacer oficial en las próximas horas Y el segundo es la más que probable llegada de otro crack mundial después de la marcha de Frinky de Jong que tiene todas las papeletas de abandonar el Barcelona muy pronto Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça por siempre esta temporada vamos a ir a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo